Bienvenidos, estamos aquí una vez más en Espacio Vital, soy Gabriela Mora, recuerda que cuando te toca, te toca, y hoy te toca estar aquí conmigo, y estamos también con Mariela, y ella es la artista de este maravilloso local en Álvaro Velo, Italia, y ella nos va a decir cómo es que se inspira para hacer este arte totalmente con arena. Mariela, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Mariela, ¿cómo te puedes decirnos sobre tu arte? ¿Cómo te estás inspirado a hacer esto? Yo he aprendido a hacer estos trabajos sola. Sí, me he inspirado a algunas técnicas brasilianas que usan la sabbia colorada para hacer este tipo de decoración, entonces siempre aquí en mi laboratorio me preocupo de preparar todos los colores y también de hacer los diseños con la sabbia colorada con pequeños precios, mudos o pequeños punteros que sirven para modellar la sabbia y hacer los diseños. ¿Cuánto tiempo tienes para hacer una cosa como esta? Como esta, más o menos un paio de horas, considerando que es laurada de este lado y también detrás es un otro tipo de diseño. Un otro tipo de diseño, sí, también detrás. ¡Belísimo, bellísimo! Y la sabbia es presada, así que escuotándola no ocurre nada. ¡No ocurre nada! ¡Belísimo! Y este es un tipico paisaje de mi tierra, de la tuya tierra, de Albero Velo. ¿Tú eres nata aquí? Sí, yo soy nata a Albero Velo. ¡A Albero Velo! ¡Belísimo! Y qué puedes decir para nuestra audiencia a los Estados Unidos, a México, para que que llegue aquí. Esta es una tierra especial porque siempre el sol y la Pero, en general, l'Italia es toda bella. En Puglia también hay muchas cosas buenas a ver, como el mi país, que es patrimonio unesco, ya desde el 1996. ¿Qué es otro decir? Se mangan bien, hay gente simpatía, se trascorre el tiempo. Es una buena vacancia. Perfecto, Mariela, gracias por esta entrevista. Hola, Álvaro Velo, en Italia, ha sido reconocido como patrimonio de la humanidad, esta ciudad. Estamos aquí, en Espacio Vital, recuerda que cuando te toca, te toca. Soy Gabriela Mora y te espero en la próxima entrevista. Gracias.